Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares Anker Zola Liberty a un iPhone. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en nuestro iPhone es abrir la aplicación de ajustes. Luego después de hacer que abrimos más abajo pestaña Bluetooth, más arriba derecha tenemos que activar este Bluetooth. En este momento tenemos que dejar en nuestro iPhone y preocupar por nuestros auriculares. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el estuche y sacar aquí ambos auriculares. Pero bueno, como vemos aquí no se ha parecido los Anker Zola Liberty, pero sacamos estos auriculares y aquí pulsamos para conectarlos. Esperamos hasta que se conecten. Bueno, no quieren conectarse, desactivamos el Bluetooth. Este appellando en el Bluetooth, bueno. Activamos de nuevo momento. Echipul zamos para conectarlos. Y de esta manera como ya tenemos conectadas nuestras auriculares a nuestro iPhone Muchísimas para este video, dejadme un comentario Hasta la próxima